Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hoy conoceremos 3 plantas fáciles de cuidar. Recuerden por favor suscribirse y darle like a la campanita, me ayudaría en mucho. ¿Conoces la euphorbia o corona de cristo? Esta es una planta que crece como un arbusto. En sus tallos crecen unas espinas rectas y delgadas. Sus flores son muy llamativas y varían de color, desde rojo, amarillo, azul y blanco. Florecen casi todo el año y para alcanzar una mejor floración, éstas deben estar expuestas al sol directo. Es una planta que no requiere mucho riego y es de fácil mantenimiento. Las ansevierias son un género de planta de aproximadamente 130 especies. Crecen en rosetas basales y verticales. Pueden tener diferentes diámetros sus hojas, desde metro cuarenta de altura, algunas más pequeñas, con tonalidades muy diferentes. Su uso ornamental ha aumentado gracias a su belleza y fácil adaptación. Pueden adaptarse a cualquier espacio sin importar la cantidad de luz que tengan. Es muy resistente a la falta de agua y tiene además muchos usos medicinales. Esta planta produce oxígeno en noche, lo que mejora la calidad del aire en nuestro hogar. Sin duda, es la planta por excelencia en cuanto a cuidado se refiere, gracias a su fácil adaptación y a su gran utilidad. Suscríbete para más contenido. ¿Conoces esta bella planta? Su nombre es Peperonia caperata o cola de ratón como conocemos en Colombia. Es una planta que alcanza aproximadamente 20 centímetros tanto de alto como de ancho y sus hojas son como arrugaditas y parecen un corazón. Esas plantas necesitan buena humedad, pero no les gusta el riego excesivo, ya que puede llegar a ponernos raíces. Es una planta excelente para interiores, pero eso sí, con muy buena iluminación de lugar.